BlackRock, matar al mensajero, quitarse a la competencia. Algunos pensarán que lo digo por aquello de que, bueno, como ha hecho unos retoques, que ahora hablaremos de ellos, sobre el ETF de Bitcoin, quizás eso sea, bueno, pues una forma de quitarse una competencia. Sí, lo es. ¿Y por qué? Ahora lo vamos a ver. Pero no es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión viene por otras denuncias, una cosa que lleva ya un poquito más de tiempo, y puede decir, joder, si BlackRock está aquí, ¿cómo hace esto? ¡Ay, amigos! Todo tiene su explicación. En fin, en ese mundo no vale con que uno gane, sino que a los demás hay que hundirlos. ¿Para qué? Para que no vayan a por ti. Bueno, tenemos una semana que va a ser súper compulsa. Estamos muy al oro. Esta yo creo que es de las semanas más complicadas que podemos tener en cuanto a datos, en cuanto a muchas cosas que pueden pasar. No solamente por la situación geopolítica que tenemos, ya sabemos el conflicto o los conflictos que hay en todo el mundo. No tenemos que olvidarnos otro que hay por ahí, que ese no hay que olvidarlo, que sigue ahí. Pero, os digo, tengo aquí mi PDA, papel de apuntar. Agárrense que viene en curva, señores. El martes, 14.30, habla Lagar. Miércoles, 22.35, habla Powell. Jueves, a las 14.15, tipos de interés del Banco Central. Habla Lagar. Evidentemente digo yo que hablará. Pero habla un poquito después. Jueves, a las 14.30, PIB de Estados Unidos. Jueves, a las 16.15, habla Lagar. Viernes, 14.30, índice de precios del gasto de consumo personal. El PCE que tanto le gusta a la FED. Y, para rematar, ya no esta semana, pero la que viene el día 1 ya sabéis que tenemos el PMI manufacturero. A las 2.30 y a las 8, decisión de tipo de interés. Bueno, pues todo esto se puede quedar en mucho o se puede quedar en nada, dependiendo también de cómo avance el conflicto. Pero, guau, la cantidad de cosas que hay esta semana. Entonces, es una semana en la cual todos estos datos nos pueden decir qué va a pasar la que viene. Tipos de interés en la zona euro. ¿Vale? Entonces, hay que estar muy, muy atentos a lo que pasa cada día. O sea, lunes, martes, más o menos, estamos libres, aunque mañana habla Lagar. Pero, a partir de miércoles, bueno, por el camino hay un montón de declaraciones, ya sabéis, ¿no? De presidentes de bancos centrales de Estados Unidos, de los diferentes estados. Pero, bueno, que más o menos se puede solventar. Vamos a ver varias cosas. La cosa está súper interesante, pero una de las partes que más nos interesan a todos, que es que esos ETFs de Bitcoin salgan adelante. Oye, vamos a darle dos vueltas de qué es la... Qué batalla, qué guerra y hasta qué punto llegan los intereses de todo lo que está pasando y cómo por la puerta de atrás muchas veces te puedes cepillar a la competencia de golpe. ¿Vale? Todo el mundo piensa en cambiar el mundo. Pero, ¿quién piensa en cambiarse a sí mismo? Eso decía Alex... Alex... Alex Eitolstoi. En su día, ¿no? Y es cierto, al final todo el mundo... Ay, cambiamos esto, cambiamos esto, cambiamos lo otro. Todo el mundo quiere hacer cambiar a los demás. Coño, cámbiate tú, ¿no? Cámbiate tú, que siempre pasa lo mismo. Hay ciertas... No sé... Formas de pensar, o vamos a llamarlo así, ¿vale? Que siempre quieren que los demás piensen como ellos. ¿Por qué me tengo yo que equivocar como tú? Vale. En fin, cuando no se puede lograr, lo que se quiere es mejor cambiar de actitud y no intentar cambiar a los demás, porque eso no tiene ningún sentido. Ve con tu verdad por delante, ve con tu idea, la que tú quieras, desarrollala, ejecútala y ya está. Punto. Venga, vamos a aliarnos. Comenzamos. Comenzamos. ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de Cristomonedas, como dice mi niña, hombre, claro que sí. Para eso, tienes por aquí debajo, en todas las descripciones de todos los vídeos, el link, si quieres, de pertenecer a la comunidad, ve a Discord. Pero, ¿qué pasa? Cuando entráis en Discord, hay que pasar una serie de... aceptar una serie de cosas. Si no las aceptas, si no las pasas, realmente estás ahí como en un lado, estás en un limbo dentro del Discord. Yo procuro ir dándole a la gente que no las ha pasado para que sean toros. Los toros son los primeros que están ahí. Pero, bueno, yo intentaré hacerlo. No sé, estánganos y pasarlas, por favor. Bien, me voy a quitar un poquito de aquí. Así no os molesto tanto, ya bastante os molesto, aunque aquí se me me... más las orejas, no sé yo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, en fin, el fiscal general de Nueva York demanda por fraude a la criptoempresa Gemini Digital Currency Group y Génesis. Bueno, tenemos que decir que, claro, que Génesis, ¿vale?, pertenece al Digital Currency Group, al DGCG, DGCG. ¿Y qué es lo que pretenden con esta demanda? Bueno, pues, primero, la restitución a los inversores del dinero, ¿vale?, junto con la prohibición de las tres firmas de la industria de la inversión financiera en Nueva York. Esto es grave. Esto es muy grave. ¿Por qué? ¿Qué significaría DGC fuera de la industria de la inversión en Nueva York? Señores, pues, para el que no lo sepa, DGC es la criptofirma que está detrás de Génesis, Greyscale y Coindesk. ¿Qué es Greyscale? La principal competencia en ETFs. ¿Sí? ¿Ya? ¿Empezamos a darnos cosas? El ETF de Greyscale es el que está ahora mismo en si lo aprueba la SEC, si no lo aprueba la SEC, si tienen que decidirse tal, pero, pero, si tienen un conflicto, pues, vamos a llamarlo conflicto, abierto en unos juzgados, quizás la SEC diga no, vamos a esperar, mientras aquello no se resuelva, yo no voy a dictar nada, porque a lo mejor les prohíben, ¿vale? Cuidado con esto, cuidado con esto, esto es súper importante, ¿vale? Y, bueno, ¿a quién beneficiaría? Beneficiaría, por supuesto, a BlackRock. Y dices, joder, pero es que BlackRock es inversor de, no de Digital Currency Group, sino de Greyscale. Sí, claro, efectivamente, es inversor, punto pelota. Punto pelota. En cualquier momento, desinvierte. Y si desinvierte, ¿qué pasa? ¿Afecta el precio de Bitcoin? No tendría por qué, no tendría por qué. Pero también pueden llegar a acuerdos a decir, bueno, a partir de aquí tú te haces menos cargo, yo me hago más cargo, me hago con un punto de poder mayor, más del que ya tienen, y DGC, DCG, perdón, el Digital Currency Group, que se retire un poquito del medio para que nosotros entremos un poquito más con la caballería dentro de Greyscale, de tal forma que no puedan hacerle daño a Greyscale. Porque si lo sabéis, el Digital Currency Group es el dueño. Luego están los accionistas, y dentro de los gordos evidentemente está BlackRock y compañía, Vanguard, etcétera, etcétera. Entonces, si esta gente le quita poder a Digital Currency Group y entra con más caballería, las cosas empiezan, empieza a aclararse bastante, ¿vale? Y creo, yo creo, porque bueno, todas estas noticias vienen intentando hacerlo desde el año pasado, a primeros de año ya estaba sonando, y la semana pasada, ya hace cuatro días, el día 19, ya cogieron en los tribunales de Nueva York, ¡pum! Denuncia. Justo, justo, cuando la SEC tiene que decidir esto. ¿Es casualidad? Como siempre decimos, yo creo que no es casualidad. ¿Qué opinas tú? ¿Vale? Me interesa mucho con los datos, ¿qué opinas tú? Y además, ¿qué ha hecho BlackRock? ¿Ha modificado su solicitud? ¿Cómo? Metiéndole mucha caña al riesgo. ¿Vale? Al final del todo, podemos ver, bueno, las fake news que pasaron la semana pasada, aquí, ¿por qué se critica a Bitcoin dentro de la propuesta? Las modificaciones de la propuesta no constituyen un cambio en la posición de la empresa. ¿Vale? Siguen queriendo hacer exactamente lo mismo, pero, en la nueva versión de la presentación, BlackRock agregó cambios a su declaración de riesgos relacionados con el posible impacto de eventos caóticos en la industria de las criptomonedas en el precio de las acciones del ETF. Es decir, ha hecho lo que nadie hace. Es decir, todo el mundo dice, ah, esto es muy guay, muy tal, hablan de ciertas, bueno, peligros que tiene la inversión, como todas, pero aquí han metido a la propia inversión, al propio Bitcoin, como un riesgo. ¿Vale? Anteriormente se trataba como el fraude en las fallas de seguridad, los principales exchanges de criptomonedas podían afectar al fondo, BlackRock ahora ha ampliado la lista de riesgos para incluir al propio Bitcoin. ¿Qué dice? Debido a la naturaleza no regulada y la falta de transparencia de los exchanges de activos digitales, así como del mercado de criptomonedas en su conjunto, esto podría tener un impacto negativo en el valor de las acciones, lo que provocaría pérdidas para los accionistas. Bueno, un comentario, como dicen, un comentario así suena más a la obligación de BlackRock de advertir a otros participantes del mercado sobre los posibles riesgos de la historia, de la industria, perdón. Y claro, esto es una película tremenda, es un teatrillo, a ver quién, bueno, pues quién le hace más la bola y quién le da más la razón a la SEC para que, oye, digan, oye, pues este es más responsable y este además es más grande. Pero no nos olvidemos que tanto la SEC como la FED al final, ¿qué son? ¿Qué son? de sus presidentes, todos. Powell y el Calvorota. ¿Qué son? Empleados. Empleados del Estado por un lado, pero de las grandes compañías y las grandes firmas por otro. Eso no nos quepa la menor duda, a mí no me cabe la menor duda. igual que ahora salga esa denuncia la semana pasada cuando la SEC tiene que aprobar esto, yo, vale, a mí me quedan esas dudas. En fin, vamos al mercado. Por cierto, no nos hemos quedado todavía parados con el tema de wallets, lo pagué, tampoco quiero tanta información, quiero que la absorbáis, hagáis cositas y vamos a seguir viendo. Nos queda lo más importante, el postre, algo que os va, a más de uno le va a extasiar. Bien dicho esto, hoy rebota, rebota y rebota y en tu culo explota el índice SP500, así que bueno, bien, en principio ya ha llegado a la zona de soporte y según ha llegado pam, pim, para arriba. Ahora, ¿qué pasa? ¿que puede ser esto un doble suelo? ¿podría ser esto un doble techo? En principio, vamos, para mí es de libro, toque, caigo, toque, tengo un vértice. ¿Qué tenemos que ir a probar ahora? Vamos a ir a cuatro horas. Tenemos que ir a probar esta zona del vértice, ¿vale? La zona del vértice, este cierre, coincide con este cierre de aquí, con igual, más o menos esa línea, más o menos una zona, en realidad no es una línea, debería ser la zona que probemos. También los 4300, evidentemente, es una zona de resistencia, entonces, entre los 4300 y esta zona del vértice, pues habrá que ver si somos capaces o si son capaces, porque yo SP500 de momento no, de hacer algo. de momento el día no va mal, no es maravilloso, ¿vale? Pero bueno, tampoco está mal. A ver cómo cerrar. Lo importante, lo de siempre, ¿no? El cierre. ¿Qué pasa con Bitcoin? Pues que está potente, está con muchas ganas, 31250. Objetivo número uno, cumplido. ¿Cuál era el objetivo número uno? Cerrar, o creemos que lo vamos a cumplir, porque todavía no cerra la vela, ¿vale? Lo de siempre, cuidado con esto. Cerrar por encima de la línea verde, porque era este cierre anterior, aparte de resistencias anteriores, ¿vale? Ahora, objetivo número dos, cerrar por encima de los 31.000, bueno, el cierre fue, aquí, el high, 31.804, 31.804, cierre objetivo. A ver, ese es el máximo, ¿vale? El cierre lo podemos ver, close en 31.454, es decir, todo lo que sea cerrar por encima de 31.503, 31.500, 31.600, puede ser muy, muy positivo. ¿Positivo para qué? Oye, que no, si es que está esto hiper mega desgastado, fíjate cómo está en diario, el RSI, cómo está el RSI en cuatro horas, cómo está el RSI, a ver si me carga, si quiere cargarmelo, en una hora, ¿vale? Bueno, pero fijaros cómo el RSI en una hora lleva, desde que hizo esta zona de máximos, apenga, toque, 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 ¿vale? O sea, pim, pam, pam, sigues viendo. Estamos rompiendo incluso algunas, algunas divergencias de RSI. Igual, bueno, pues de momento, ahí sigue, y puede estar ahí un tiempo, mientras demuestre fuerza, esto, lo que nos hace es no desdeñar nunca la fuerza que tiene el FOMO en el mercado respecto de los ETFs. Son en enero, es decir, todavía queda lo que queda de octubre, noviembre, diciembre y enero. es mucho tiempo, relativamente, pero se está generando un FOMO tremendo, después de alguna forma reventará todo esto. No sé si reventará con la aprobación hasta que luego empiecen a generarse los ETFs o hasta el halving y después del halving también ya sabemos que tenemos un pequeño retroceso como norma general. Por otra parte, en este TP2 que teníamos aquí arriba, antiguo, de caída y de eje, en la parte superior está ese gap que hay, antiguo, vamos a ir aquí, en el futuro del CME, 35.000, ¿vale? Ese gap comprende, vamos a ampliar desde, a partir de los 34.400 hasta el cierre del gap, más o menos, 35.000, o sea, son 1.000 dólares de gap. Podemos ir a cerrarlos, creo que ese podría ser un buen objetivo para este movimiento, sobre todo, el deshacer, el deshacer ese posible hombro-cabeza-hombro que hay, ¿vale? Pero, lo de siempre, hasta que no se cierre, hasta que no se confirme, etcétera, 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 no podemos decir, esto es así, esto es asá, ni de coña, ¿vale? Ni de coña. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cerrar y mañana confirmar por encima. ¿Desharía el hombro-cabeza-hombro? Sí. ¿La estructura podría caer todavía en ello? Podría, ¿vale? Pero son más raras. Importante, las resistencias en las que estamos, nada más, para que los tengáis en cuenta. Dicho esto, objetivos a la baja. Vamos a verlos mejor aquí, que tengo un poquito menos de líneas. Bueno, en este caso, por ejemplo, fíjate, si os fijáis, me voy a, voy a hacer una cosa, hay que corregir esto, ¿vale? Esto era este, bueno, esta zona de, de canal que estaba generando, lo ha roto, pero es que hay algo que si, veis como modificamos, nos llevamos los mínimos, ahí, ¿veis? Mínimo y mínimo. Ahora yo amplío este canal y me llevo esto a su sitio. ¿Y qué pasa? ¡Oh, eh! Es un canal clavadito. Cuidado, ¿vale? Toque arriba, toque abajo, 50%, 50%, 50%, toque abajo, 50% y me voy abajo y ya lo rompo. Estoy en la parte superior máxima de este canal. De momento, vamos a dejarlo así, vamos a ampliarlo aquí para que se vaya más para adelante, ahí, porque quizás, y solo quizás, sea el que podamos seguir. Si está en una zona de máximos, a lo mejor tiene que venir al 50% para tocar arriba. No lo sé, yo no tengo ni idea, ya lo veremos, ¿vale? A ver si funciona. De momento, simplemente son conjeturas. Dicho esto, venga, continuamos. ¿Qué pasa con el Total Market? Que lo está haciendo muy bien. Teníamos toque, toque, toque y estamos rompiendo. Hay que esperar al cierre, como siempre, y una confirmación que mañana no se nos venga una vela roja para abajo, que podría ser, no sería la primera vez, ni creo que vaya a ser la última. ¿Vale? Ya lo tuvimos, por ejemplo, en esta ruptura de estos máximos. Vela para arriba, ¡ay, qué bien, me vale! Y al día siguiente, ¡pum! para abajo y nos fuimos, fijaros, muy para abajo. Entonces, esto, si es una trampa para toros, se confirmará en uno o dos días a más, a más, a más tardar. Eso, estamos dentro de un margen de eso, de 48 o 72 horas, muy importantes por la cantidad de cosas que vienen y la cantidad de datos que se van a dar. Que van a condicionar mucho la política económica. Dicho esto, la dominancia de Bitcoin sigue subiendo, sigue todo en favor de Bitcoin. ¿Qué pasa con las stablecoins? Bueno, pues aquí sigue cayendo un dos y pico por ciento, cae USDC, USDT, perdón, en cuanto a su dominancia. Eso es positivo, ese dinero está yéndose a Bitcoin y algunas altcoins que también están animadas por el movimiento de Bitcoin. Mucho cuidado, ya sabéis, yo digo, a medida que el precio sube, mi confianza debe de bajar, porque cada vez que hay un ascenso, una subida y más tan parabólica, luego que tiene un retroceso. ¿Que lo quieres aprovechar? Bien, que no, que simplemente te estás haciendo, bueno, pues eso que llaman DCA y tal, para seguir ahorrando y poco a poco, fantástico, vale, lo importante es que tengas el plan y lo tengas claro y lo sigas, y lo sigas, vale, esto es lo guay, cada uno, el que mejor se amoldea como uno mismo es y bueno, pues a sus capacidades en el mercado, ya está. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? El dólar index que nos ha dado un respiro, decía esta mañana, tiene que ir al 105, bueno, pues ya lo tenemos ahí, vale, si nos da más respiro, mejor, de momento, a ver, esto, no quiere decir que el dólar esté mal, el dólar está muy, muy fuerte, muy fuerte, esto no deja de ser de momento, de momento, una consolidación en esa zona, ya está, una pérdida hasta los 104,5, o sea, un punto más, es posible, sin que dañe demasiado la estructura en la que está, vale, no echemos las campanas al vuelo todavía, Bitcoin Cash, bien, 2,48, bueno, como muchas altcoins, tampoco es que haya subido mucho, un 2%, pero, vamos a ir por porcentaje de cambios, tenemos, bueno, los cortos de Bitcoin, que se están metiendo un castañazo, vamos a verlo ya aquí, dentro de, bueno, esta cuña descendente, la que están, nos coincide bastante, bien, esta línea horizontal, aproximada, con esta línea de tendencia, tiene que cumplirse, no, ya veremos a ver, vamos a ver cómo siguen reaccionando, de momento que se quite, se elimine presión bajista, es bastante positivo, para las opciones que queremos, lo que queremos dentro del mercado, Titan Arena, 16%, Dom, 8,35, LUM, 8%, está dentro de esa zona, en la que debe parar y consolidar, ARDR, también, 3,4 de lo mismo, un movimiento muy similar, BUNK, también, un 6,49 después de la subida de ayer, pues bueno, tampoco creo que sea demasiado dañino, WASP, un 4,21 y BLOCK, un 3,73, que después de la subida de ayer, 3,4 de lo mismo, dañino lo que se dice dañino, no es, bueno, tenemos por aquí la base de Cattention Token, ya en un 2,76, que quiere ir a esa línea de tendencia, que tienen que romper, y veréis que muchas de las altcoins, están en esto, vale, líneas de tendencia muy importantes, de una temporalidad decente, vale, esta línea de tendencia, es de un año y pico, julio del, agosto del 22, tenemos ese toque, julio-agosto, aquí, pues a partir de ahí, es una línea bastante importante, evidentemente, tenemos la principal, pero claro, la principal, que ya se rompió en su día, si vamos abanicando, vemos toque, ya se rompió, toque, ya se rompió, toque, se ha roto, siguiente toque, coincidiría, ya, más o menos, vale, con la, la que estamos rompiendo ahora, que para mí es primordial, la que estamos rompiendo ahora, es la que va a decidir, bastante, sobre, sobre el futuro, todavía queda, todavía queda un poquito, pero bueno, bien, 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 todo esto es, es muy bueno, que estos esquemas, se vayan acercando ya, y empiecen a hacer sus primeras rupturas, que hay más de uno haciéndolo, por otra parte, en la parte positiva, bueno, TRB, que sigue disparado, 91 y medio, lo que decíamos, después de romper esta zona, siguiente objetivo, lo tenemos aquí, en su salida, su salida histórica, en la zona de 98.2, tal y como está, con la fuerza que tiene, creo que se va a ir al máximo histórico, primera, que va a romper su máximo histórico, esto está muy, muy bien, creo que es la primera, no sé si habrá otro, que lo haya, que lo haya roto, no recuerdo, porque tampoco, conozco todos los, ni conozco todas las criptomonedas, ni lo pretendo, y NJ1356, está rompiendo el trío calaveras, era 1, 2 y 3 techos, que hoy lo está rompiendo, hay que esperar el cierre, evidentemente, pero muy bien, objetivo, lo tenemos ahí marcado, desde hace tiempo, lo teníamos ahí, ahí sellado, en 14 y medio, así que sigue, sigue y sigue, como el conejito de Duracell, rune, a por el techo, a por ese máximo relativo anterior, de momento, la zona rota, lo tenemos bastante claro, tenemos rota esta zona, tenemos rota esta, 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 todas, nos falta ese techo, que tenemos ahí, en los 225 aproximadamente, que es este punto de pivote, que tenemos aquí, para luego intentar, ir a por la línea verde, que bueno, es esta zona, un antiguo soporte, vamos a marcarla, como lo que es ahora mismo, que es una resistencia, y bueno, a partir de ahí, más cuidadito, vale, importante, que ha hecho, muy importante, que nos tenemos que fijar siempre, RSI, línea de tendencia, plas, rota, vale, eso es importante, esos son pequeños detalles, que hay que fijarse siempre, mina, los pisos, también subido con mucho gusto, en río, 10, 10, 17, ahí la damos, es zona de resistencia, romper en precio, y romper en RSI, RSI ha roto, precio está rompiendo, ruptura por encima, eso es positivo, totalmente positivo, ¿para qué? para ir a por el máximo anterior, entonces, ojo, porque si mañana nos confirma, con una pequeña vela verde, podemos hacer, un porcentaje, más que interesante, de un 76% a, el máximo anterior, y de un 120%, al objetivo final, en este movimiento, claro, pues ya veremos más adelante, porque, esto tiene un camino, muy largo, que recorrer, MR, un 8,5, bien, alguien me decía, oye, quiero que vean, podemos ver algunas acciones, de vez en cuando, vemos algunas acciones, pero dime, quiero ver esta acción, analízame esta, yo encantado de la vida, hemos visto, un poquito de todo, siempre, Phantom, un 8%, lo está haciendo bien, el movimiento es bastante decente, y fijaros que, y lo mismo, línea de tendencia, principal, objetivo ir a por ella, acercarnos ya, para empezar a ir a pensando, en un plazo, no demasiado largo, las primeras rupturas, de todos estos esquemas, AB, 3,4, lo mismo, 7%, línea de tendencia, bastante clara, toque, toque, la teníamos antes, que esta mañana, la hemos modificado, hasta este punto de pivote, ya la rompió, hizo su pullback, aquí, con lo cual, a por la siguiente, abanicamos, vamos, vamos, vamos amadulando, el esquema, a lo que tiene el mercado, lo que el mercado no dice, STX, 6%, muy bien, a por el TP1, otra vez, ya está al borde, así que, una vez que consolide ahí, que debería de consolidar, si no, pues tenemos, el soporte en 0,58 aproximadamente, Maker un 5%, sigue su camino al alza, y quería ver, porque alguien también me lo ha pedido, que le echara un ojo a Link, Link, para mí es la lista, yo tengo muy, muy poquito, hice una compra muy pequeña, quería haber comprado, bastante más, y se me ha escapado, las cosas como son, ahora, esta línea de tendencia, de momento, pues está perdida, ha hecho el escape antes, con lo cual, de toda esta acumulación, es brutal la fuerza que pueda tener, pero, ¿qué pasa? Que ahora tendrá que consolidar, y apoyarse posiblemente, en esa línea, siguiente compra para mí, ahí, no hay más, no hay más tutía, es decir, ya me hubiera gustado a mí, haberla comprado, o haber hecho una compra mayor, en su momento, pero quería haber hecho la compra aquí, así que, de momento espero, y cuando haya un retroceso, aprovecharé, para entrar con más chicha, solamente, tengo dos altcoins, y un poquito de link, ¿vale? No tengo nada más, me puedo equivocar, me puedo ahorrar, me da igual, yo hasta que cuando vayan, demostrando fuerza, iré entrando en ellas, mientras tanto, no, y, con el capital justo, cuidado, cuidado, con el capital justo, no considero altcoins Ethereum, aunque haya gente, que es anti Ethereum, y tal, y todas esas cosas, yo me voy a la realidad del mercado, y la realidad del mercado, es que la dominancia de Ethereum, ronda el 20%, ya está, a partir de ahí, yo creo que el resto, sobran las palabras, que puede caer, claro, por eso, tenemos, diversificamos más, diversificamos más, pero cuidado con Ethereum, que ya hay, muchísimas instituciones, utilizándola, o sea, no os engañéis, ¿vale? Hay muchísimas instituciones, utilizándola, y, y tiene un respaldo, tremendo, que viene Solana, pegando fuerte por detrás, sí, pero, es que luego cambiar, cuesta mucho, yo, desde que me amoldé al iPhone, no he vuelto a cambiar, mi mujer, me gusta Android, y no quiere ver iPhone, ni en pintura, a mí me gusta trabajar con Mac, pero para otras cosas, no me queda más remedio utilizar Windows, cambiar, es chungo, en fin, no queremos cambiar, dicho esto, venga, vamos a terminar, Bitcoin, sigue yendo al alza, está a puntito de llegar al máximo, ¿vale? Muy, muy al cierre, importante, lo he dicho, ¿no? Cerrar por encima de los 31,500, 31,600, sería perfecto, al cierre del diario, vamos a ver cómo cierra, y felicidades, y enhorabuena en los premiados, seguimos sumando, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, para las oportunidades que han de venir, que van a venir, no os quepa la menor duda, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao.